Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Cartago, departamento del Valle del Cauca. Vamos a visitar a la hacienda La Judea, vamos a hablar de producción de leche en clima cálido. Producción de leche en condiciones de medio ambiente adverso a la producción normal. Vamos a hablar de producción de alta genética a pasto, a pasto pero con el objetivo de trabajar para el balde. Entonces vamos a conocer hoy este modelo productivo, este modelo tecnológico, este modelo genético, donde lo que nos importa es ser todos los días más competitivos en la producción de leche en el clima cálido. Muy buenos días, nos encontramos en Hacienda La Judea, que está ubicada en Cartago Valle, corregimiento de Zaragoza. Bueno, esta empresa cuenta con dos salas de lecherías, una de 16 puestos y otra de 4. Manejamos 67 hectáreas dedicadas a la lechería, con una carga de 8 animales por hectárea. Tenemos un promedio de 17 litros, producimos 7000 litros diarios. Bueno, Hacienda La Judea fue una empresa que empezó hace más de 40 años con la cría de ganado braman y al pasar del tiempo fuimos metiendo el guir y después el gusera. Cuando nos dedicamos a ordeñar empezamos a hacer cruces con Holsten. En este momento lo que más producimos son guirolandas plus, ya después bramolandas y gusolandas. Bueno, cuando nosotros nos interesamos a empezar a cruzar con Holsten, a medida de que fuimos creciendo nuestras vacas en sala de ordeño y queríamos tener animales, no teníamos animales con producciones homogéneas, queríamos lograr a tener los animales de mayor producción en nuestra hacienda. Entonces empezamos a cruzar el braman y el guir con todos los Holsten, a hacer apareamientos correctivos que a través del tiempo nos fueron dando buenos resultados, que hemos logrado las metas que nos hemos trazado mes a mes en nuestras salas de ordeño. En un principio teníamos un promedio de 11 litros y al pasar el tiempo fuimos aumentando nuestro promedio. Hoy lo tenemos en 17 litros, tenemos 400 vacas en sala, en producción, más o menos el 30% está en periodo seco. Hacemos suplementación al momento del ordeño, una suplementación estratégica. Va correlacionado la producción de leche por kilos de concentrado. Básicamente lo que nos llevó también a ordeñar, a tomar la decisión de volvernos lecheros, es porque solo criando ganado puro, pues la rentabilidad siempre cambiaba bastante, ya que estamos ubicados en una zona que la mayor parte de la zona es productora de caña y es un negocio bastante rentable. Entonces producimos leche, pero esa producción de leche la quisimos volver de la forma más tecnificada y de parámetros exigentes que nos ha llevado a tener animales por hectárea y a producir 90 litros por hectárea día. Más o menos en estos momentos estamos en un rango igual lo que produce una hectárea de caña y lo que produce una hectárea de leche en Hacienda La Judea. Esta empresa viene con un relevo generacional. Esto nació desde mi abuelo, que empezó con el ganado Oraman hace más de 40 años. Seguido ya por mi papá, él fue el que se interesó por cruzar el Brahman con el Holsten y ya ha seguido por mí, yo trabajo junto con él y es una empresa familiar que todos con un mismo objetivo de seguir siendo sostenibles a través de los años. Pues la verdad no fue un proceso fácil porque el Valle del Cauca, a medida que la caña fue creciendo y con un manejo mucho más fácil en la explotación, menos inversión, menos mano de obra. La caña es algo que demanda menos trabajo. Pues nosotros siempre quisimos apostar a la leche y día a día trabajamos más para tener mejores producciones y para seguir adelante y no abandonar este trabajo que se ha logrado de muchos años atrás, no perderlo. Gracias a todo ese trabajo, algunos de los frutos que hemos ya recogido hasta el día de hoy es que tenemos la vaca Brahman con récord nacional de leche con 26 litros día y tenemos ya varios recorridos en las pistas y nos hemos desempeñado como mejor creador y mejor expositor en ferias importantes del país de F1 Cruces Lecheros y de Guir. Seca más, más confianza para su próxima lactancia, un producto Colbet. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo en Támara, Casanare. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Amigos agricultores, muy buenos días. En la parte derecha de las etiquetas hay una frase que dice respete las franjas de seguridad. Esas son distancias que es necesario dejar entre el cultivo y una carretera para evitar que las aplicaciones que hacemos en el cultivo lleguen a la carretera y puedan dañar o personas o animales que van pasando por la carretera. Para las aplicaciones terrestres esa distancia mínima es de 10 metros como ustedes ven acá. Debe haber 10 metros entre el cultivo y una carretera, una fuente de agua, un núcleo de población urbana o una zona que necesite un cuidado especial. Recuerde, 10 metros debe haber entre el cultivo y estas zonas especiales de protección. Este es un mensaje de Agrovida para el mundo del campo. Agrovida es un programa de Bayer y recuerde, si es Bayer, es bueno. Agrovida es un programa de Agrovida. Agrovida es un programa de Agrovida. Utilizando las razas cebuinas como base genética y haciendo el cruzamiento con las razas taurinas como la Holstein especializada en leche, se logran unos cruces impresionantes. Con Gucerad, con Brahman y con Gir. El objetivo es que la raza cebuina aporte la rusticidad y el Holstein aporte esa producción de leche. Con Gir tenemos también una habilidad materna bastante grande y bastante productiva en leche. Con Gucerad y con la raza Brahman tenemos un poquito menos de producción de leche, pero tenemos mejores condiciones de carne. Entonces, son animales ideales aprovechando esa heterosis que no se convierte en carne, sino que se convierte en leche. Bueno, en el ganado Brahman siempre hemos tenido como criterio de selección la habilidad materna. Ha sido seleccionado a través de los años por el peso al destete. Eso nos ha llevado a tener resultados como el récord nacional en vacas Brahman y buscar y tener siempre un animal ganado Brahman produciendo leche y sacar un bramolando de excelente calidad. También la reproducción es algo que tenemos muy en cuenta. En el ganado Brahman, vacas que desteten vacías se van de descarte, salen de nuestro hato. Es muy importante esa parte de la reproducción, ya que tenemos lecherías especializadas y el costo de un día abierto en la lechería es algo que impacta negativamente en la lechería. Bueno, nuestra experiencia con el Brahman, en los cruces con el Holsten, como parámetros productivos, hemos tenido animales que son en promedio día de 15 litros, cierran sus lactancias con 5.000 litros, 4.500 a 5.000 litros, y son animales que persisten menos en la lactancia porque son los primeros animales que quedan preñados en nuestro hato, pues ya que hacen unos días, tienen un promedio de días abiertos de 95 días y nosotros secamos nuestros animales con 210 días de gestación, entonces eso es lo que hace que ellas persistan menos en la lactancia de nuestras alas de ordeño. Son animales que por su condición corporal y su musculatura se mantienen más en las épocas de verano, se sostienen más en su producción de leche y se desgastan menos. En nuestro ganado Brahman, hace muchos años importamos un embrión, un hijo del Karú, que era, el toro era el número 836, y fue uno de los toros que más metió leche en nuestra ganadería y semen de otros toros, hijos del Dakota y el Bros. Lo que hicimos fue que esos toros que más nos metieron leche en el hato, fuimos replicándolos con las vacas de mejor peso al destete y eso es lo que nos ha diferenciado hoy ante ya un Brahman diferente al de Colombia, que es en producción de leche y habilidad materna. Bueno, nuestro hato Brahman, 70%, lo cruzamos con Holsten y el 30% con toros puros, que es para hacer nuestros reemplazos. El 70% de Holsten se sacan reemplazos para la lechería y el resto es comercializado. Como las características de las vacas bramolandas, pues su principal es su fortaleza, ya que el Brahman es de musculatura y le da fortaleza para producir en el trópico. Son vacas grandes, fuertes, con una característica que le hace muy importante es su fortaleza en la ubre. Son ubres de muy buenos ligamentos que nos dan una vida productiva, largan los animales y eso es demasiado importante en la lechería, ya que algo que es algo costoso en la lechería también es la reposición del hato. Son vacas que llegan a su octavo o noveno parto con ubres en muy buen estado. La sanidad de la ubre es muy buena. Tenemos animales Brahman de 15 partos en nuestra lechería y todavía siguen dentro del hato, ya que manejan buenas ubres, no han sido vacas presentadoras de mastitis. Bueno, ejemplares como estos, esta es una vaca bramolanda, está haciendo su tercer parto, acaba de quedar gran campeona reservada en la feria de Tuluá y ejemplares como estos vamos a poder encontrar el 16 de agosto en el remate que tenemos acá en nuestra hacienda La Judea. Esto es una vaca con una producción diaria de 43 litros en estos momentos. Está en pastoreo con una suplementación especial. También podemos recordar que en la feria nacional tuvimos la gran campeona reservada y segundo puesto en vacas jóvenes en concurso lechero que era bramolanda con 50 litros día. Bueno, en el remate vamos a tener novillas preñadas, bramolandas, más o menos unas 10 o 12 ya próximas al parto, listas para producir. y lo más seguro es que tengamos unas cuatro vacas bramolandas recién paridas, mostrando sus fortalezas y sus cualidades que pueden ser, que pueden llevar para sus ganaderías. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Híbrido de maíz amarillo 4x4, el híbrido para todoterreno, con mayor rango de adaptación, supertropical, maíz 4x4, con tolerancia a la sequía y con altos niveles de producción, siembre el maíz 4x4, el híbrido todoterreno de Tropical Seas. Pasturas Papalotla, híbridos de braquiaria mulato 2 y caimán. Grupo Papalotla, 25 años, alimentando sus ganados. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Definitivamente, Colombia necesita aumentar la producción de leche, pero en el clima cálido. El clima cálido, donde podemos crecer todavía las fincas, donde tenemos muchas áreas que están subutilizadas, donde nos falta hacerle presión de explotación, por así decirlo, es decir, maximizar el uso del suelo y donde en un espacio ideal podemos tener mayor número de animales. Entonces, con animales adaptados, animales que sean realmente productivos, animales que no sean costosos en el tema sanitario, animales que nos entreguen una cría al año y nos den leche para el balde y para levantar sus crías, es la fórmula ideal para seguir adelante en el negocio lechero. Todos los días esto se complica, todos los días nos va a llegar más lactosueros, más leche en polvo, más TLC de otros países, pero resulta que nosotros aquí tenemos la ventaja comparativa ideal, que es el tema medioambiental. Tenemos que aprovecharlo utilizando todas estas genéticas disponibles. Además, tenemos la capacidad de nuestros suelos de producir forraje de bajo costo, pero de excelente calidad. Bueno, en el guirolando también lo hemos hecho con nuestras mejores vacas guir, las vacas de mejor genética y el guir sí lo ordeñamos y nuestras donadoras son las vacas que pasan lactancias de 3.500 litros y que cumplen algunos parámetros reproductivos que son aceptables dentro de nuestra empresa. De 120 días abiertos y un intervalo entre partos de 400 días están en un promedio en su lactancia de 15 litros y en una en una producción por lactancia de 5.500 litros en promedio. tenemos ordeñamos más guirolandas que bramolandas y lo que hemos visto en la experiencia no son no tienen muchas diferencias significativas en la parte de producción pues son vacas que también se preñan rápido su persistencia de la lactancia pues es un poquito más larga porque pueden tener 20 días más abiertos que los bramolandas en el mejoramiento genético siempre tratamos y buscamos es mejorar su sistema mamario porque algunas veces si tuvimos vacas con sistemas mamarios que no son tan deseables para una lechería que son sistemas de malos ligamentos ya que eso lleva que la vaca al caminar se golpea la ubre haya más producción de células somáticas haya más más titis y por y eso lleva pues a a descarte delato a desechar estos animales delato pues siempre en nuestro mejoramiento genético estamos eh haciendo programas de apareamiento correctivo siempre miramos nuestras donadoras que es lo que les falta y que todos le pueden mejorar eso hemos logrado tener ya animales con mejores ubres mejores mejores pezones pezones cortos buena colocación de pezones animales que den facilidad de ordeño que produzcan leche en pastoreo y como meta tenemos es tratar de producir animales lo más eficientes que sean en pastoreo y que mejoren la rentabilidad porque todos estos detalles que pueden ser mínimos o se pueden corregir con toros lo que representan es ganancia de plata al momento de ordeñar bueno buscamos animales que no se enfermen que produzcan bajo las condiciones del trópico bajo en pincuelos encharcados en las épocas en las épocas de verano que nos den facilidad de ordeño necesitamos animales que den la leche lo más rápido posible en el momento en que están ordeñadas así agilizamos el tiempo en sala de ordeño animales que produzcan con buena calidad de forraje pero que no tengan que estar bajo una suplementación muy alta de concentrado así la forma de bajar costos en alimentación y tener más rentabilidad en la lechería bueno como ventaja que tenemos con nuestras guirolandas plus es que lo que hacemos nosotros es siempre escoger las mejores vacas guir con los mejores toros holsten buscando animales muy productivos queremos corregir todos los detalles que detalles que no son deseables para la lechería por ejemplo la diferencia en las vacas que en las guirolandas que producen que son producidas por vacas holsten madres holsten toros guir la mayoría de esas vacas son hechas en vacas holsten problemas las vacas que tienen más días abiertos que que son que tienen más mastitis las vacas que por así decirlo esos criadores de holsten no quieren en su vato y les meten el guir para sacar una cría comercial nuestro guirolando no nosotros siempre trabajamos con las vacas que queremos en el ato que queremos mejorar que sabemos que van a superar las expectativas que van a producir en pastoreo muchos de los productores de holsten que usan los toros guir no usan los mejores toros guir tampoco del mercado sino que compran semen del más barato o el toro que cualquiera les regala nosotros no nosotros vamos en toros genómicos o toros probados de la raza holsten que por así decirlo ya sabemos que es lo que van a hacer sus hijas y sobre todo usar semenes sexados que ya pues vamos a tener hembras el día del remate vamos a tener la mayoría del ganado guirolando va a ser es hecho por medio de embriones con toros que han sido muy reconocidos en la raza holsten como el planet el monstruos que es en este momento el número uno peti supersair chamrock que son toros que se han destacado muy bien en sus pruebas genéticas y están muy bien calificados a nivel mundial bueno como estos animales vienen de un alto valor genético y un trabajo genético ya avanzado ellos para poder expresar su genética también necesitan muy buena alimentación y muy buen manejo entre ese manejo que necesitamos necesitamos unas salas de ordeño un lugar de ordeño acondicionado hacer siempre un preparto al ganado que se acostumbre que sepa donde vayan a ser ordeñadas necesitamos un personal capacitado que sepan cuando en realidad un animal está enfermo o no está enfermo porque en realidad son vacas unas máquinas de producir leche necesitamos darles el mejor confort en sus potreros en el momento de ordeño muy importante disponibilidad de sombra de agua constante para estos animales para que ellos puedan tener su mayor producción bueno amigos televidente si se ha perdido algo del mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestros medios virtuales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en twitter en instagram en facebook y por favor en youtube se nos suscriben en nuestro canal no tiene disculpas para perderse los contenidos del mundo del campo porque los puede ver a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier parte de este planeta para curar heridas y gusaneras yo recomiendo lepecid lepecid otro producto zodiac en bogotá tractores doisfar distribuidos por tractocentro colombia proteja a su ganado con el mejor proteja con master lp de oro fino la única ivermequitina al 4% del mundo master lp posee exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días es un producto oro fino salud animal cada vez más cerca del ganadero obtenga plantas más sanas y mayor productividad con tropi risoflow único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos tropi risoflow vigorizamos su cultivo contáctenos www.tropicalcis.com su aliado en el campo un minuto con el cebu dentro de los programas que viene desarrollando la asociación cebu están las pruebas de desempeño en pastoreo en la cual este año estamos desarrollando la prueba en el centro de investigación la libertad en villavicencio una prueba de machos y una prueba de hembras estamos desarrollando otra prueba de toretes en el centro de investigación de turipaná en córdoba y estamos haciendo la otra prueba de hembras en el centro de investigación motilonia en el cesar todas estas pruebas se están culminando ya próximas a culminar las tres pruebas pero lo más importante es el evento que vamos a realizar un solo remate nacional de las pruebas de desempeño en pastoreo el próximo 27 de julio en las instalaciones del centro de investigación la libertad en villavicencio invitamos a todos los ganaderos para que adquieran esta excelente genética porque ahí tenemos todo el trabajo que vienen realizando los ganaderos en colombia ganancias diarias promedio de las pruebas de 700 gramos con toros ganadores de cerca de 1000 gramos y las novillas también con unas muy buenas ganancias los esperamos el próximo 27 de julio en villavicencio en el centro de investigación en la libertad un minuto con el cebu coma sano viva sano siete días a la semana cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E el dueño del campo Tener alternativas genéticas animales listos para la producción de leche es una gran ventaja animales que han sido seleccionados animales que ya les tenemos una historia de vida en la cual tenemos este producto novillas F1 disponibles para los productores productores que con 5, 6, 10 novillitas de estas ya pueden garantizar los ingresos suficientes para sostener su finca animales de alta producción animales que esa leche aparte de ser de alta calidad tiene un bajo costo bajo costo comparado con otros modelos que se usan en el mundo entero y también en otras regiones de nuestro país las F1 cebuinas con Holstein son ideales para la producción de leche en el clima cálido ya sean gucerada ya sean guir o ya sean también de la raza brahman buenos días nosotros aquí en la ganadería La Judea nosotros manejamos una lechería especializada donde producimos leche a base de pasto principalmente este pasto nosotros le hacemos un manejo rotacional ¿sí? donde lo manejamos por periodos de intersección a nosotros lo que nos interesa del pasto es que haya una relación hoja-tallo donde el pasto tenga mayor calidad de hoja mayor cantidad de hoja y lo cosechamos en el momento óptimo donde tiene los mayores porcentajes de proteína ¿sí? y menos cantidad de fibra nosotros acá en la ganadería estamos haciendo unas rotaciones de cada 19 días y se fertiliza dependiendo del análisis de suelo y de bromatológico que nos arroje la pastura en este momento el pasto lo tenemos en un porcentaje del 13% de proteína esto nos ha permitido manejar disminuir la cantidad de proteína del suplemento del concentrado que le estamos dando a los animales en la sala y nos ha permitido sostener una producción en un promedio de 17 litros por animal en las épocas donde nos aporrea mucho el verano o el invierno sobre todo el invierno porque en las épocas de verano pues contamos con sistemas de riego pero en el invierno sobre todo o cuando encruyece mucho el verano suplementamos los animales con encilaje de maíz es un encilaje que nosotros mismos lo producimos y se suplementan a las vacas más o menos 7 kilos por animal día en las salas de espera solamente en esas épocas las vacas aquí la leche se produce principalmente a base de pasto la suplementación con concentrados se realiza de acuerdo a la producción de la vaca donde manejamos lotes de altas producciones de media producción y de baja producción dependiendo de la cantidad de leche que produzca la vaca nosotros tenemos un sistema automatizado de alimentación y el sistema determina dependiendo de la producción de leche de la vaca cuánto concentrado se debe consumir este animal los animales que están en preparto se manejamos lotes de novillas de primer parto vacas de primer parto y estos animales se retan son animales que se llegan a consumir hasta 8 kilos de concentrado en el día y la que responde al reto que se le hace con el concentrado pasa al lote de alta y continúa con una suplementación ideal y la que no responde al reto que se le hace pasa inmediatamente a los lotes de media donde obviamente disminuye la cantidad de concentrado que le vamos a suministrar al animal normalmente las vacas cuando entran a pastoreo cada vaca tiene a disposición 70 metros cuadrados por animal día de forraje los potreros acá todos los potreros tienen un ancho estándar que es de 30 metros más lo que de fondo y se rota con cinta y se le abre por cada ordeño se le abre un espacio como dije ahora que más o menos son 70 metros por animal 70 metros cuadrados por animal día bueno nuestro núcleo gusera también lo seleccionamos bajo los mismos parámetros que seleccionamos todas nuestras donadoras cuando las cruzamos con Holsten los resultados que hemos tenido son animales que si están un poquito más abajo de la producción de la guirolanda y la oramolanda en promedio unos unos dos litros menos ellas sus lactancias promedio son de 4200 litros y 13 litros promedio día son animales muy rústicos y son los animales que en nuestro ato se han preñado se preñan más rápido que son de un día de días abiertos promedio de 90 días y un intervalo entre partos de 367 días por ende son vacas que persisten menos en la lactancia y cuando vamos a la sanidad de la ure son las vacas que menos células somáticas producen en nuestro ato y las mayores productoras de grasa bueno en la empresa también contamos con tres salas de ordeño dos de lechería especializada sin ternero y tenemos esta sala de dos puestos que se manejan con ternero pero solo es para ordeñar nuestros animales cebuinos el guir nuestras vacas brahman y las gusera esta sala la hicimos apenas este año pero fue con el porque vimos que las vacas guir no tenían la misma producción al momento de ser ordeñadas en las otras salas ya que todo nuestro personal ha sido capacitado para ordeñar sin ternero entonces los manejos son mucho más diferentes y la sala tampoco estaba diseñada para ordeñar con ternero entonces los terneros se ponían a remudar y se tenían que sacar de ahí porque estaban estorbando en el callejón y eso les producía tres salas vacas y no daban la leche no daban la leche hicimos un ensayo pasando cinco o siete vacas a ordeñarlas con el ternero viéndolas a toda hora y de cuatro litros pasaron a producir diez litros entonces eso fue lo que nos llevó a montar esta sala de ordeño donde la meta es ordeñar treinta vacas guir y diez entre guir diez entre braman y guserá el sistema de esta sala es entra el ternero remuda y tiene una puértica con una polea donde no hay contacto del operario con el ternero entonces la vaca está tranquila y da su leche porque como sabemos los ganados cebubinos por su selección son más son son más buenas madres y son celosos con sus terneros eso al momento del ordeño produce estrés y ese estrés hace que ellas escondan la leche convit el reconstituyente con convit sus animales ganan más un producto colbet respalda y garantiza derco amigo agricultor estamos en épocas de preparación pronto se acerca la época de la siembra para eso hoy queremos presentarles nuestra fertilizadora BDF 1300 marca Valtra es una fertilizadora muy versátil es liviana hecha en un material de polímero y su estructura es de acero carbonado el ancho mínimo de esta boleadora es de 18 metros pero el máximo es de 36 en abono es una boleadora que cumple con todas las características que requerimos para tener una eficiente siembra y aplicación de enmiendas en nuestro cultivo los invitamos a que nos visiten en todas nuestras vitrinas a nivel nacional en Derco respalda y garantiza Derco los expertos en producción usamos Belamil aquí siempre usamos Belamil yo recomiendo Belamil en mis vacas uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente de siempre para la modernización del agro colombiano pregunte por la línea de finagro a toda máquina mejore su productividad pregunte en su banco de confianza Dois Far el tractor alemán para el campo colombiano distribuido por Tracto Centro Colombia SAS más de 70 años trabajando en el campo como respaldo a la genética que manejamos aquí en la ganadería la judea adicional a lo que hablamos ahora del plan nutricional que se hace con las vacas la nutrición manejamos la parte de sanidad y es un programa que tiene que ser muy estricto nosotros en este momento en la ganadería somos certificados en libre de Bruselas libre de tuberculosis y estamos certificados en buenas prácticas ganaderas los planes vacunales acá como dije anteriormente son muy estrictos empezamos con las vacas donde las vacas al momento del parto 15 o 20 días después del parto se vacunan contra diarrea viral rinotraqueitis para influenza cuando tienen más de 150 días de preñece les hace un refuerzo con leptospirosis y faltándoles dos meses para el parto se vacunan contra clostridiales y pasterela también faltándole más o menos un mes a un porcentaje menor de las vacas se les aplica una vacuna de rotavirus coronavirus y acoli estas dos últimas vacunas con el fin de mejorar la calidad del calostro porque es fundamental un calostro de buena calidad para el levante de las terneras como habíamos dicho eso es una lechería especializada donde el levante se hace artificialmente estas terneras no maman directamente el calostro de las vacas sino que las vacas se les sustrae el calostro y se les adiciona con tetero o en su defecto con una sonda este calostro se evalúa por eso estas vacunas porque principalmente la mortalidad de terneros se da por problemas de pasterela o rotavirus o coronavirus estos calostros cuando son de excelente calidad tenemos un banco de calostro donde congelamos cada mes hacemos renovación del banco de calostro y en las terneritas 6 horas después del nacimiento se les adiciona un calostro de excelente calidad 24 horas después del nacimiento se les hace una evaluación de las inmonoglobulinas a las terneras por dos métodos que tenemos acá en la finca es un procedimiento que hacemos de rutina donde evaluamos por un medio de turbidez con sulfato de zinc y por medio de un refractómetro las terneritas que no tengan una buena cantidad y monoglobulina circulando a esas terneritas se les adiciona un plasma nosotros tenemos un banco de plasma de plasma sanguíneo que se extrae de las vacas que nos dieron mejor calidad de calostro ese plasma también lo tenemos congelado en un banco para asegurar así una buena inmunidad pasiva durante los cuatro primeros meses de vida de los animales estos animales cuando tienen seis días de nacidos pasan de acá de la sala de ordeño a una finca donde tenemos el levante artificial de terneras con una máquina esa máquina es la que se encarga de suministrar de la leche dos veces al día y adicional a eso se les da un concentrado a voluntad las terneras se pesan todas al nacimiento y a los dos meses tienen que pesar exactamente el doble de lo que pesaron al nacimiento y ganarse durante su vida en el levante 600 gramos como mínimo ternera que no cumple esos estándares sale de lato porque nosotros aquí tenemos que asegurar la calidad de nuestros animales y eso es lo que se ve reflejado en la lechería adicional a eso las terneras cuando ya cumplen su estadía en la máquina que más o menos son 120 días pasan a un levante donde solamente se les se suplementan con con una sal proteinizada y pasto luego de ahí ya pasan al programa de hembras de vientre más o menos cuando tienen 330 kilos de peso estos animales todos por primera vez se sincronizan y se utilizan como receptoras para ser preñadas de embrión las novillas que no queden preñadas por este sistema pasan a un programa de inseminación y si no quedan preñadas de inseminación luego pasan a toro yaciendo vacas todas las vacas del ordeño pasan por el programa de embriones todas las vacas cuando tienen 20 días de parida se les hace chequeo reproductivo semanal aquí se palpan todas las vacas recién paridas se palpan se hace rutina de chequeo reproductivo todos los martes se les hace evaluación con especulo o con el metricheck y todas las vacas que tengan involución uterina y estén limpias se sincronizan y se les hace sincronización para transferencia de embriones todas esas vacas aquí la meta es preñar el 90% de lato con embriones en este momento estamos en el 45% de las preñeces que se hacen en la lechería por medio de embriones las vacas que no quedan preñadas de embriones pasan a un lote donde es un lote de espera más o menos 30 días y la que dé selva ahí se insemina y la que no dé selva ya pasa al lote con toro esto lo hacemos con el fin de generar nuestro propio reemplazo y producir animales para la venta la única forma de que una F1 produzca una F1 es por medio de la transferencia de embriones esto siempre recalcando que todos son animales de excelente calidad animales que no cumplan los parámetros establecidos dentro de la empresa salen del lato solo queda recordarles que Hacienda La Judea es una empresa de muchos años de tradición donde se ha trabajado día a día y año a año con siempre con las mismas ganas y de producir más de avanzar más en nuestra genética de tener animales que sean sobresalientes en la ganadería colombiana no solo los animales sino que hemos invertido en tecnologías que nos han vuelto más productivos en el mercado que nos han posicionado un poco más alto que algunas otras ganaderías donde todos nuestros animales son de un alto valor genético y que trabajamos para mejorar las otras ganaderías y este 16 de agosto van a poder adquirir animales de mucho valor genético de una empresa que ha sido seria que tiene un gran respaldo porque tenemos muchos años de trabajo que tenemos muchos clientes satisfechos que estoy seguro que pueden garantizar todo lo que hemos visto en el programa donde tenemos grandes valores empresariales como cumplir y llenar las expectativas de nuestros clientes y siempre quedar con un buen nombre ante las demás ganaderías bueno quiero invitar a todos los ganaderos de Colombia y empresarios de la leche a que me acompañen este 16 de agosto a las 3 pm en la ciudad de Cartago en la ganadería Hacienda La Judea allí podrán encontrar los cruces de Holsten con las razas Brahman Gir y Gucerá nos hemos caracterizado por producir un ganado de alta genética ganados que sean con fortaleza en susurre y producción de leche los espero a las 3 de la tarde para el llenado del arroz aplica Crecifol K en primera despiga Crecifol K otro producto Zodiac chipiadoras de madera Viver herramientas para el campo trefilados de Colombia Tracto Centro Colombia SAS distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y Same para Colombia Venezuela y Ecuador Tracto Centro Colombia SAS más de 70 años trabajando en el campo bueno amigos televidente nos vemos nuestra cita mañana bien tempranito 4.05 de la mañana a través del canal nacional RCN en todos los sistemas de televisión por cable a las 5 de la mañana nos pueden ver en el canal RCN en nuestra tele a través de los operadores de cable o también del satélite y en el mundo entero nos pueden ver a través de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal en Youtube acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país www.elmundodelcampo.tv Gracias por ver el video.